Laura Canteros Bienvenida Muy bienvenida Pero antes le iba a hacer una pregunta a los que estaban aquí en la mesa ¿Alguien sabe qué es un clarinete? A ver, es un instrumento de viento ¿A qué lo asocian en general? ¿Dentro de la música clásica? ¿Vieron que uno está formado en esas cuestiones? Al jazz Yo iba a decir la clásica Pero bueno, yo para mí no tengo mucha idea Y yo que soy de la cole Te diría las canciones, ¿no? Sí, las canciones judías Ah, bien, bien, bien Muy bien, bueno Bueno, un poco para Para que después Laura nos cuente bien ¿Cómo es esto de la incursión en el clarinete? Y también A ver, transitar estos espacios Cuando hablamos de música popular Música clásica ¿Qué es esto? Y esto que hablamos hoy, ¿no? De descubrir otras posibilidades de categorías Hoy en día Y cómo los sujetos músicos hoy se van construyendo Que capaz que es otro sujeto, ¿no? Totalmente Así que la voy a presentar a Laura ¿Cómo no la voy a presentar? Entonces Egresada al Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo Y como clarinetista Egresada al Conservatorio Nacional como piano, ¿no es cierto? Exactamente Muy bien, pianista Y como clarinetista Cursó estudios con los maestros Aldo Moscoso del Conservatorio de Falla Gustavo Hunt de la Escuela de Música Popular de Avellaneda Y Carlos Céspedes Fue parte de la Bandina Del Grupo de Teatros de Catalina Sur Y de varias agrupaciones de Viento Actualmente Integra Las Muchachas de Antes Que es un tango trío Aijuna Folclore de Sudamérica Orquesta Río Abajo Junto a Valeria Romero Y el Club de Choro de Buenos Aires Y además de la Compañía Lírica de Verdi La Orquesta Vera Zategui La Compañía Lírica del Sur Y además Docente de Educación Musical En Primaria Y en Escuelas de Música De la Ciudad Y Madre Y tuviste tiempo para venir acá Y además quiero decir Que siempre nos deleitan el Facebook Porque tiene muchas incursiones literarias Hermosas Así que también Circula Por el artista Tu ser artista Sí, tiene que ver con Mi madre Que es profesora de letras Y bueno Fui criada en medio de todo eso Entonces no es casual Claro Y bueno Con respecto al clarinete Esto que me decías al principio Es un instrumento muy versátil Claro Mi formación es clásica Principalmente Después Fui ampliando Porque fui a la Escuela Popular de Avellaneda Y ahí Bueno Se me abrió mucho el panorama Y es muy interesante Evidentemente Me gustan Muchos estilos Y bueno Es como que Te vas metiendo Y después Aparecen proyectos Interesantes Y bueno Es mi manera de comunicarme ¿No? Así que bueno Estamos Con el club de lloro De Buenos Aires Si explicanos bien Bien A ver Bueno Muchos no sabemos Bueno El club de lloro Se originó en 2014 Y parte de un grupo de músicos Que venían tocando lloro Que es una música brasilera Que se originó a fines del siglo XIX Y es una mix Una mixtura Entre los bailes De la cultura europea ¿No? Y la cultura afro-brasileña Entonces Esa mezcla dio Un resultado muy Muy rico Que tiene Bueno Un desarrollo Con compositores Que han sido Muy prolíficos Como Pichinguinha Jacob du Bandolín Y bueno Esta Esta formación Tiene como objetivo Difundir esta música Y además Bueno El disfrute ¿No? De todo este repertorio Que es Que es maravilloso Que es La roda de lloro Nosotros Tocamos Respetando Digamos Como se originó esto Que los patios De las casas Se juntaban A tocar En ronda ¿No? Los músicos Y la gente Bailaba alrededor Entonces Nosotros Tocamos alrededor De una mesa Y tiene además De característica Principal Que es una roda Abierta Y es Es muy informal En este sentido Si bien la música Tiene una pata Académica Muy importante Porque el lloro Es una música Muy desarrollada Que implica Mucho estudio Si bien es popular Entonces Bueno Nosotros somos Un grupo Que es más o menos Estable Que nos juntamos Una vez por mes En un bar Ah eso En los bares ¿No es cierto? Claro Sí, sí, sí Hemos pasado por varios bares Y ahora estamos Estables Una vez por mes En La Paz Arriba Que es un bar Que está arriba Del tradicional La Paz Y ahora la próxima Es el 5 de agosto Muy bien A las 10 de la noche Más o menos Arrancamos Y lo que decía Es que es una roda abierta Esto quiere decir Que si bien hay algunos Que somos fijos En un momento de la noche Se abre Para que el músico Que está Y tiene ganas De participar Se sume Ya sea desde la percusión Porque nosotros Les cuento más o menos Los instrumentos Característicos Sí, importantes Claro Tenemos guitarra De 7 cuerdas Guitarra de 6 cuerdas Cabaquiño Pandeiro Que es fundamental Que es la percusión Y que bueno Le da una característica Bueno y después Los instrumentos De viento Los melódicos ¿No? Flauta traversa Hay trompeta A veces se suman trombón Bueno clarinete Y hay poco lloro cantado Pero a veces También se suman cantantes Así que bueno Es más instrumental Digamos ¿No? Es principalmente instrumental Y ahí también bailan Sí En ese momento La gente también baila O sea la roda de lloro ¿Y gafieira? Bueno gafieira Es una danza También brasileña Y que tiene También un origen Muy popular Y que había dejado Digamos de tener Digamos en Brasil mismo Se habían Habían dejado De bailar gafieira Es una danza Pero a la vez Es como la milonga acá Que es el encuentro ¿No? El espacio Donde se encuentra La gente a bailar Y además incluye Samba Incluye forró Que son diferentes estilos Y es una baila Una danza de pareja ¿Sí? Pero bueno Había como No estaba Generando Digamos mucho entusiasmo En la gente Hasta los 80 Que la lambada Fue como un boom Claro Entonces volvió La gafieira Y ahora Hay un montón De gafieiras En Brasil Y acá estamos Tratando de generar Ese espacio también Sí A través de Bueno De una amiga Que empezó Esta movida Porque ella baila Y hay mucha gente Que está Yendo a tomar clases Y como que no había Mucho espacio Donde se tocara en vivo Esa es la característica Que tiene nuestra gafieira Que se llama Gafieira da paz Y que está Los terceros sábados De cada mes También en la paz arriba Claro Son dos actividades diferentes Son dos actividades diferentes Claro Digamos Lo que tiene Además diferente Es que La gente va a la gafieira A bailar Y además Tiene pasos concretos Esa danza Claro Y además Es un grupo estable Que si ensayamos Para la rueda de lloro No hay ensayo Nosotros nos juntamos Cada uno Se encuentran Claro Dos modalidades diferentes De modos de encuentro Exactamente Y participativos Bueno Ahora vamos a escuchar Una partecita De la gafieira Bueno Bueno De la gafieira De la gafieira De la gafieira Sintonía Educar Sí, aquí estábamos charlando que nos iba ilustrando qué es la gafia ira y bueno, estábamos escuchando esa partecita para que podamos adentrarnos de qué se trata, ¿no es cierto? Y bueno, también nos estabas contando de estos modos de encuentro, ¿no? Porque estábamos hablando también de esto de la música como encuentro, como participación o sea que es otra modalidad, ¿no? Salir un poquito del consumismo por el consumismo mismo y presentar otras posibilidades que tiene la música a veces está media como escondida, ¿no? Y bueno, acá también estaba preguntando Silvia si uno quisiera ir ahí a bailar y cómo hace, ¿no? Digamos, si no sabe... Claro, bueno, la idea es... Nosotros tenemos gafia ira ahora el sábado próximo, el sábado 22 a partir de las 23 horas ahí en La Paz, que es Montevideo y Corrientes la idea es comenzar a poner una clase previa a la gafia ira en sí para que, bueno, la gente que no conoce los pasos, bueno, vaya empezando de todas formas se puede ir y, bueno, la gente baila o sea, que hay que tener... Más o menos va viendo a los otros Totalmente, claro, sí, sí Repetí, ¿cómo se llama si lo busco acá en Facebook? Gafia ira da paz ¿Pero cómo se llama el lugar? La Paz Arriba La Paz Arriba La Paz Arriba Es el bar La Paz Es el bar La Paz Pero es arriba Solo en la parte de arriba Que se entra, exacto, se entra por Montevideo Claro Sí, sí, sí Claro Así que, bueno Sí, que es una tradicional sala de billar Ese bar Claro, claro Bueno Sí Y dijiste que esto, ¿cuánto comenzó esto? ¿Cuánto hace que comenzaron con esta movida, digamos? Ah, con la gafia ira da paz Empezó hace pocos meses Ah, recién Sí, sí, sí Es bien nuevo Porque, bueno La idea es esa Generar un espacio Donde la gente que ya viene bailando gafia ira Pueda bailar con música en vivo Y la verdad es que Primero, como músico es muy interesante Tocar y que la gente baile, ¿no? Claro Es hermoso Pero para la gente también es diferente Estar bailando con música en vivo Es otra relación Exactamente Otra relación Otra forma de encuentro Contacto Creo que eso Hablábamos de la mirada, ¿no? Creo que son esas cosas que debemos volver, creo yo A reencontrarnos en esas Esos contactos humanos Totalmente Y, bueno, algo también de lo que te quería preguntar Digamos, también vos nos contaste Que estás en un trío ¿No? En trío O sea, también el sujeto Mujer y música También creo que es otra nueva construcción Y cómo Estas nuevas formaciones O proyectos que se van generando Últimamente Creo que van en aumento ¿No? Y cómo Sí ¿Cómo se vive eso, no? Bueno No sé Es muy interesante Bueno, nosotros armamos este trío de tango Pensando en recrear Toda la época de la guardia vieja ¿Sí? Los inicios del tango Que en realidad Cuando se inició No era la orquesta típica Que ahora se escucha tanto Y que fue, bueno, como una progresión De todos esos inicios Era guitarra, poliflauta, traversa Clarinete también Claro Bandoñón Y bueno, nosotras formamos así ¿No? Guitarra, clarinete y bandoñón Y bueno, es muy interesante Ese primer repertorio Donde, bueno, a esa época Me bailaban solo los hombres Ahora que me decís Esto de las mujeres Bueno, es generar un espacio Que originalmente fue bastante machista ¿Sí? Era algo a las que no se accedía No se accedía Y te digo que lo vinculo con el lloro Porque tampoco las mujeres Tenían permitido tocar lloro Ni siquiera tocar Claro Y hay una compositora Brasilera Chiquiña Gonzaga Que fue una pionera Porque ella estudió piano O sea, en contra de todo lo que la sociedad Imponía en ese momento No solo eso Sino que compuso Y todo lo que ella Sus composiciones Todo lo que se iba imprimiendo Y vendiendo Esa música Ella la utilizaba Para comprar esclavos Y liberarlos Lo que hacía O sea, fue impresionante Esa mujer Y es una de las compositoras Poquísimas Porque casi todos los compositores Son varones De lloro Bueno Tiene como ese lugar Tan importante Y en el tango Nos pasa también Que casi todos los tangos Son compuestos por hombres Y bueno Estamos como Metiendo ahí fichas Al rol de la mujer Desde ahí Bueno Bueno, muchas gracias Escuchamos el El 9 de julio El 9 de julio ¿Sí? ¿Qué te parece? A ver ¿Cómo se llama el conjunto? Repetimos Las muchachas de antes Las muchachas de antes Vamos adelante 9 de julio El tema 7 El baile El baile ¡Gracias! 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 Un programa destinado a escuchar, proponer y difundir contenidos de calidad. ¡Gracias! 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 Es un fragmento de Meunómino C, de Indio Ducabaquiño. ¡Hermoso! ¿Te animás a tocar algo más? ¡Ah, si quieres! ¡Vamos, vamos! ¡Un minuto! ¿Cuántos minutos, Charly? Bueno, un pedacito... ¡Dos minutos! Así nos vamos con tu música hasta el sábado que viene, ¿vale? ¡Dale! ¡Lágrimas y sonrisas! Laura Canteros, acá en el clarinete en vivo en Sintonía de Boca. ¡Vamos, Laurita! ¡Vamos! Estadoестиos murió, U below... Ui.... Uu... ¡Aj. U... ¡ gonna hacer... U... U... Uu... Uu... hermoso un aplauso muchísimas gracias un placer haberte tenido y bueno, recomendamos entonces ¿cuánto están? bueno, vénganse el sábado que viene a las 23 Gafiera La Paz el 5 de agosto en La Paz Arriba, La Roda de Lloro y el 4 de agosto en La Forja con las muchachas de antes buenísima